¿Podría ser la historia de las personas que aceptan la realidad? Sí, claro, podría ser. Llena de blasfemias. Es lo que hace David Mamet. Ay, cómo los quiero. ¡Ay, se escapó del Matrix! ¡Nadie se mueva! Pero es solo una pequeña comadreja. ¿Qué tal, señora comadreja? ¡Ay, todo terminó! ¡Ay, todo terminó!